Hola a todos, mi nombre es Harold de Descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar de 7 claves para mantener la motivación, para cultivar las motivaciones y mantenerlas por un largo periodo de tiempo lo más prolongado posible, ¿sí? Porque, ¿qué sucede con las motivaciones? Las motivaciones se acaban con facilidad, ¿sí? Y por eso cuando uno emprende algo, al principio está muy motivado y qué emoción, y luego esta motivación se va agotando hasta que finalmente tú terminas abandonando aquello que alguna vez tú quisiste hacerlo con mucha ansiedad, con muchas ganas, ¿sí? Y mantener las motivaciones es muy importante porque solo a través de las motivaciones, las emociones, los deseos, tú te mueves, ¿sí? Sin emociones, sin deseos y sin motivaciones pues no hay movimiento, no hay esfuerzo, no hay algo que tú digas es que yo voy a hacer algo, ¿sí? ¿Sí? Algo tiene que haber ahí en el fondo, ¿sí? Y detrás de todo lo que se llama voluntad está siempre una emoción en el fondo, ¿sí? Cuando alguien está motivado y hace y hace algo, pues entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como una persona de fuerte voluntad, ¿sí? Entonces, ahí es la clave si quieres también tener una voluntad más firme y más duradera. Es como, por ejemplo, cuando tú estás enamorado. Tienes esa emoción viva en ti y a ti no te importa absolutamente nada, ¿sí? Lo importante es hacer todo lo que sea posible por estar al lado de esa persona que tú amas, ¿sí? Entonces, de ahí sale la motivación y la voluntad finalmente, ¿sí? Muy bien, también hay que tener en cuenta de que hay dos maneras en que los seres humanos nos movemos. Una es por motivación, ¿cierto? Que es algo a nivel interno donde tú te fijas algo, dices, esto yo lo quiero lograr. O la otra es por presión, ¿sí? Es decir, que si tú no te mueves, pues entra a alguien que te tendrá que mover, ¿sí? Que te empuje, que te presione, que te insista, que te amedrante, que te amenace, etc. ¿Sí? Alguien que te esté recordando, ¡tum! Esas son las dos maneras de moverse, ¿sí? Entonces, lo primero, que es la motivación interna, nos lleva hacia el logro y hacia la tranquilidad y hacia la libertad, ¿cierto? Pero lo otro, que es cuando alguien nos está diciendo, bueno, más, pues hágale, ¿qué pasó? Entonces, eso pues nos lleva a un estado de malestar y a una experiencia de vida un poco molesta. Entonces, hay la importancia de mantenerse motivados, ¿sí? Eso es importantísimo. Además de que la motivación nos ayuda a tenerle como un sabor a la vida, ¿sí? Porque la vida de por sí es monótona, es gris, es apagada. Y nosotros tener una motivación fuerte como que ya le encuentra a uno otro sabor a la vida. De ahí la importancia. Y bueno, ¿cuáles son esas, entonces, esas famosas siete claves para mantener la motivación? Bueno, la primera de ellas tiene que ver con la motivación material, ¿sí? Tú deberías tener motivaciones materiales para lograr mantener esa emoción por más largo periodo. ¿Por qué? Porque las motivaciones materiales son tangibles, ¿sí? Son algo a lo cual tú puedes reaccionar más fácilmente. Los sentidos son capaces de vislumbrarlo y, por lo tanto, actuar en ese sentido. Por ejemplo, yo te digo, imagínate un delicioso mango biche con sal. Por ejemplo, acá en Colombia nos gusta mucho, ¿sí? A todos le echamos limón y sal. Entonces, sobre una piña, imagínate una piña, le echas salecita, no sé, en otros países como harán, salecita y le echas limoncito así abundante, limón y coges esa piña y te la comas. O sea, se hace agua a la boca, ¿cierto? Con eso, hasta ya se me hizo agua a la boca en todo caso. Con ese solo acto que yo te estoy diciendo, tú, digamos que tu cuerpo ya está reaccionando. Hay unas reacciones químicas en tu interior por algo que tú estás imaginando, ¿sí? Porque es tangible y puedes reaccionar de una mejor manera. Entonces, ahí hay la importancia de las motivaciones materiales, ¿sí? Mucho mejor si tú lo puedes tocar, si lo puedes oler, sentir, bueno, etc. Eso te va a ayudar muchísimo a mantener motivado. Diferente a las motivaciones espirituales o intangibles, algo que tú no eres capaz de vislumbrar porque no hay algo con lo cual se le pueda comparar y por lo tanto los sentidos no tienen manera de reaccionar ante ellos, ¿sí? Entonces, por eso las motivaciones materiales funcionan muy bien. Y la ventaja es que cuando tú vas detrás de las motivaciones materiales, internamente estás desarrollando unas habilidades o cualidades espirituales o virtudes o como le quieras llamarse. Porque, por ejemplo, para tú lograr una meta que tú tengas a nivel material, te tienes que esforzar, ¿cierto? Y tienes que desarrollar unas estrategias, unos talentos para poder acercarte a eso que tú quieres lograr. O sea, tienes que cambiarte a ti mismo, tienes que mejorarte a ti mismo para llegar a un siguiente nivel donde va a estar esa meta, ¿sí? Entonces, internamente vas a estar desarrollando esas cualidades, de ahí la importancia. Entonces, utilicemos las emociones. Si a ti te motiva, por ejemplo, ser famoso, ve en tanto, obviamente, no vayas a lastimar a alguien ni te genere unas consecuencias de las cuales te vayas a arrepentir después, pues entonces ve por ellas, ¿cierto? Ve por eso que tú quieres lograr. Porque esa motivación te va a desarrollar, te va a ayudar a mejorar como persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para lograrlo vas a tener que desarrollar unos talentos, unas cualidades, unas habilidades que te van a llevar de un punto A, que está por acá, a un punto B, donde se supone que tienes que ser mejor, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de mantener las motivaciones materiales. Bueno, un segundo punto o una segunda clave para mantener las motivaciones por un más largo periodo de tiempo y mantener motivados es cultivar una emoción, ¿sí? O cultivar algo que te motive, un solo deseo. Porque es que cuando tú tienes muchos deseos en la mente, tienes que hacer muchos esfuerzos y por lo tanto tu atención se dispersa, tu esfuerzo se dispersa y finalmente no terminas logrando nada. Y cuando tú tratas de conseguir muchas cosas al mismo tiempo, pues obviamente te vas a demorar mucho más, vas a invertir muchos más recursos en ello y por lo tanto, pues te vas a agotar con mucha más facilidad. Mientras que si tienes una motivación, una meta, un deseo, pues entonces el periodo de tiempo en el cual vas a lograrlo va a ser mucho más pequeño y los esfuerzos que vas a tener que hacer para lograrlo, pues también van a ser menores. Entonces, cuando tú llegas y logras esa meta, digamos que se convierte en un poder, en un talento, en una habilidad, ¿sí? Ya dejas de trabajar para la meta y la meta empieza a trabajar para ti, ¿sí? Es como por ejemplo cuando alguien quiere un ascenso y va a ser el próximo jefe de entre todos. Entonces, la persona empieza como a esforzarse, a hacer otro tipo de actos, de gestos, de actividades, se esfuerza, está trabajando para de alguna manera lograr esa meta y una vez la logra, entonces ya la persona no va a hacer esos esfuerzos, sino que ya va a tener un siguiente estatus donde va a estar en un nivel, en un nivel muchísimo mejor, ¿sí? Entonces ya dejó de trabajar para la meta y ya la meta trabaja para él y se convierte en una fuerza. Entonces, de ahí la importancia que tú tengas una meta, una motivación para que lo puedas lograr lo más rápido posible, lo más pronto posible y de esta manera, pues entonces se convierta en una fuerza que te va a ayudar a alcanzar otras metas. De ahí esa, la importancia. Bueno, la otra clave es que recuerda la motivación, ¿sí? Siempre y en todo momento trata de poner por delante lo que a ti te motiva. Trata de recordar, trata de recrear en tu mente aquello que a ti te genera algún tipo de emoción, te motiva. ¿Por qué? ¿Qué sucede con las motivaciones? Se nos olvidan, así de sencillo. Se olvidan en medio de tanta actividad, en medio de ponerte a pensar en tantas cosas, prendiste el programa de televisión, un chiste te hizo reír y ya se te olvidó la propaganda de un viaje a Malasia, qué sé yo, ¿cierto? Cancún, Hawái, bueno, etc. Y ya ahí piensas en eso y ahí entra otra motivación, por ejemplo. O, no sé, te llamaron por teléfono, te llamó una amiga y ya empezaste a hablar y ahí se te olvida la motivación que tú tenías por delante. Entonces, tú tienes que estar recordando la motivación de alguna manera y por eso, para recordar la motivación, tú tienes que generar un anclaje, ¿sí? Es decir, todos los días a tal hora yo voy a recordar la motivación. O, por ejemplo, me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es escribir en una hoja la motivación por la cual yo estoy luchando. O mientras me voy caminando hacia, no sé, la tienda por la mañana para comprar lo que sea, yo voy a estar recordando a tomar la rutina y la costumbre de recordar esa motivación. Entonces, en la medida que tú haces una actividad en la cual te estás recordando la motivación, en esa medida no se te va a olvidar, ¿sí? Tienes que empezar a generar actividades para que esta motivación no se te olvide y así lo vas a poder recordar más fácilmente. Entonces, en algún momento, toma la costumbre, en algún momento en que estés a punto de, no sé, de descontrolarte, de lo que sea, pon por delante tu motivación. Y de esa manera la motivación te va a sacar de cualquier estado de depresión, de descontrol, de lo que sea, y te va a volver a ubicar en el lugar donde tenías que estar, que va rumbo hacia esa meta que tú quieres lograr. Entonces, de ahí la importancia de estar recordando. Debes de generar un mecanismo de recordación, una actividad diaria, ya sea buscar información todos los días en Internet. Genera una actividad, por ejemplo, de 15 minutos diarias, donde vas a estar buscando información acerca de eso que a ti te motiva y vas a empezar a armar planes, vas a empezar a generar metas y vas a empezar a contactar personas relacionadas. De esta manera, entonces, la motivación se va a alimentar, ¿sí? Estás ahondando en ella. Ahí la importancia, estás dándole forma, estás cultivándola, estás alimentándola. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, la siguiente clave, pues, sería esa. Llamémosla una cuarta clave, que sería alimentar la motivación. Porque es que, vean, acá hay una planta, ¿sí? Ustedes la están viendo. Y esa planta, todos los días, bueno, no todos los días, pero cada dos días le echo agua, ¿sí? Entonces, si yo no le echo agua, pues, entonces, las hojas se empiezan a secar. Y lo mismo sucede con la motivación. Si tú en todos los días no le estás alimentando esa motivación, pues, entonces, no estás haciendo nada. Todos los días tú deberías, de cierta manera, leer información acerca del respecto, ¿sí? Porque, de la misma manera que tu cuerpo necesita alimento, necesita agua, necesita las verduras para poder subsistir o si no el cuerpo se desvanece, pues, entonces, las emociones necesitan más emociones. Y las emociones se alimentan a través de los pensamientos y de las experiencias. Entonces, ¿cómo quieres tú lograr una meta si tú no haces actividades diarias que estén relacionadas con esa meta, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de llevar un alimento, porque la mente también se alimenta, ¿sí? La mente se alimenta de impresiones y las emociones de emociones, valga la redundancia. Entonces, de cierta manera, tú tienes que, o todos los días, buscar información en internet, algo que te ayude a darle más forma a eso que tú todavía no tienes claro y ya empiezas a hacer planes. Entonces, por ejemplo, si tú quieres viajar a, qué sé yo, a Tokio, ¿sí? Entonces, tú empiezas y buscas toda la información acerca de Tokio, buscas los planes de vuelos, los pasajes, trazas las vías, miras cómo empiezas ahora, todo eso lo vas generando y de ahí, si todos los días le dedicas media hora a eso, ya cada día vas a estar más motivado y vas a estar alimentado en tu motivación. Entonces, ya luego, la próxima vez, hablas con alguien que habla Tokio, etcétera, ¿sí? Lo importante es involucrarte con esa meta que tú quieres lograr. He ahí la importancia. Muy bien, entonces, otra siguiente clave sería, una quinta clave sería variar el empaque. ¿Qué sucede? La mente, de cierta manera, necesita cosas nuevas, ¿sí? Porque la mente, el cerebro, necesita nuevas conexiones neuronales. Y eso solamente viene de nuevas experiencias, porque nosotros sentimos un impulso hacia las nuevas experiencias. Y en ese impulso, pues entonces, no hay manera de, ¿cómo se llama esto? De movernos, ¿cierto? Nunca tendríamos las ganas de buscar nuevos horizontes, ni tener nuevas experiencias, ¿sí? Entonces, la mente, el cerebro, necesita nuevas experiencias y por lo tanto, las motivaciones tenemos que variarle el empaque y mostrarla y presentarla delante de nuestros sentidos de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, aprendemos de la de Hollywood, ¿sí? Cada año sacan las mismas películas de terror y las mismas películas de ciencia ficción, ¿sí? En el fondo son lo mismo, pero el empaque varía, ¿sí? Lo presentan de una manera más diferente y por eso se hacen remakes de una película que tú ya viste, pero incluso te lo volvés a ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la típica película de terror, ¿sí? Llegan los cuatro chicos a la cabaña y resulta que la cabaña, no sé, o hay un loco suelto por ahí o había un cementerio indio, bueno, ve tú a saber, ¿sí? Siempre aparece algún loco por ahí y va a hacerle atormentarle la vida a los cuatro chicos de la cabaña. Entonces, es la misma película en todos los casos, pero muestran diferentes actores, le agregan una trama por acá, por acá, y vas y tú te viste una película parecida al año pasado y al próximo año te ves otra película parecida. Entonces, es eso. ¿Por qué? Porque te han presentado delante de tus sentidos una misma cosa con un diferente empaque. Entonces, es eso. Tienes que presentar delante de ti todas las variaciones posibles de eso que a ti te motiva. Entonces, conéctate, por ejemplo, en un inicio con eso que te motiva a través de la música, ¿sí? Y luego, ya cuando le conoces la música, pues entonces ya búscale imágenes. Y si ya le conoces las imágenes, entonces busca cómo contactar. Váriele, váriele de todas las diversas maneras posibles es ese empaque, ¿sí? Para que tus sentidos lo perciban como algo nuevo y en el fondo estará alimentándote la misma emoción y la misma motivación. Entonces, es como lo del viaje, ¿sí? Vas y buscas y lees libros de viajes, bueno, qué sé yo, y luego te compras, no sé, una mochila, empiezas a comprar artículos que tienen que ver con el viaje y así sucesivamente, y poco a poco te vas involucrando con la meta. Es eso. Entonces, ahí hay la clave. Luego está el tema de... Una sexta clave sería el trabajo y la recompensa. A ver, ¿qué sucede? Nosotros, la manera correcta de actuar es trabajar para lograr una meta y no al contrario, ¿sí? Bueno, lograr la meta y disfrutarla, y no al contrario, que es disfrutar y luego trabajar. No es la manera correcta porque cuando tú, digamos, decimos, no sé, vas a trabajar en una parte y te van a dar mucho dinero por hacer una labor, pues, que a ti no te gusta para nada. Es mucho más fácil cuando a ti te pagan al final porque vas a tener esa meta por delante y sabes que tienes que luchar por ella, que cuando te pagan, te gastas el dinero y dices, bueno, ahora sí yo hago esto que no me gusta. Así no funciona. Lo digo es porque a nosotros se nos olvida con facilidad de que tenemos que trabajar por las cosas que nosotros queremos. En la medida que tú trabajas, pues, obviamente, te vas volviendo más fuerte y estás transformando también tu inteligencia, estás siendo más inteligente porque implica esforzarte y vas a buscar maneras de lograrlo, hacer más rápido para poder llegar cerca de esa meta. Una séptima clave sería que utiliza todas tus emociones, lo que sea, a favor. Todas tus emociones negativas a favor, todas tus emociones negativas, positivas, lo que sea, todo lo tienes que usar a favor. Es como, por ejemplo, no sé, tú tienes una casa y en la casa tiene absolutamente todo. Entonces, llegó un invierno, ¿sí? Un invierno, pues, de esos que, ¡uh! ¡Qué febrero! Y tienes que mantener la candela. El fuego lo tienes que mantener durante un largo periodo de tiempo porque si no se apaga el fuego y, por lo tanto, te llenas de ese video y te congelas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a utilizar lo que sea, lo que haya, para empezar a alimentar ese juego, ¿sí? Entonces, que la madera, listo, venga la madera para acá, que el papel higiénico, botín, papel higiénico, para allá, que si, lo que sea, todo lo que se pueda consumir y mantener esa llama por un largo periodo de tiempo, pues, lo vas a utilizar. Entonces, tú no dices, es que el papel, esto para acá no, o que estos billetes, incluso, en una situación, esto, mi mamá, puedes tener todo el dinero ahí y resulta que, o te congelas o quemas el dinero, ¿sí? Pues, entonces, echas el dinero al fuego, ¿sí? No te pones, es que tal cosa, no. Primero, lo primero. Pues, entonces, así son las emociones y las motivaciones para lograr tu meta. Tú no te puedes decir, es que esto, lo otro, no. Toma todas tus emociones, las que sean, las que tengas, el orgullo, el miedo, la ira, utiliza todas tus emociones para lograr esa meta. Entonces, por ejemplo, el orgullo, ¿sí? Eres una persona orgullosa, pues, entonces, utiliza eso a favor para superarte. La ira, tienes una rabia, a un enojo, pues, entonces, transforma la idea a un deporte y toma esos guantes y esa bolsa de boxeo y empieza a darle bien duro imaginando, pues, que descargas tu ira, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es eso, transformar tus emociones y utilizar todo lo que tú tengas a favor, ¿sí? Porque todo, al fin y al cabo, es energía, todos son recursos internos que tú tienes para lograrte, ¿sí? Entonces, si tú te pones a dividirte, a luchar contra ti mismo con una emoción o tal cosa, pues, entonces, estás agotándote, ¿sí? Ustedes saben que la mejor manera de derrotar a un rival es dividirlo, ¿sí? Entonces, en vez de tú dividir tus metas y lograrlas y vencerlas, te estás dividiendo a ti mismo, pues, entonces, ahí estás perdiendo, ¿sí? Entonces, utiliza todo lo que tú tengas a tu favor para lograr lo que te propongas, ¿sí? Y, finalmente, una clave, una ñapa, como decimos por acá, es evitar el diálogo negativo, es tenaz, es tenaz y es increíble porque es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y, ojalá, eso de alguna manera se transformara en algo que nos va a beneficiar, ¿cierto? Pero el diálogo negativo, interno, esa negatividad, esa, ¿por qué amigo? o ese, ¿qué tal? ¿otra vez? o ¿cuánto tiempo esto? todo eso lo que está generando es o está atrayendo cosas que no son muy positivas y está generando dentro de ti actitudes que no te van a ayudar muchísimo. Entonces, van apagando tu motivación, ¿sí? Si en algún momento tú tenías algo en mente, entonces, si tú lo empiezas a rodear con esa niebla y esos pensamientos negativos, entonces, no van a dejar que tú cultives tu positivismo y tus motivaciones, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es dispersar y alejar de ti esas emociones negativas, esos pensamientos negativos, ese diálogo negativo, ese quejambre, esas tristezas, esas melancolías, todas esas cosas las tienes que alejar y mantener dentro de ti una actitud positiva de poder, de ganas, de fuerza, y eso es lo que te va a ayudar muchísimo a acercarte a tus metas, ¿sí? Bueno, pues entonces, ahí están siete, ocho claves para mantenerte motivado por un largo periodo de tiempo y, bueno, espero entonces que las apliquen. Los invito entonces a suscribirte al canal si no te has suscrito y nos vemos entonces en un próximo video.